Vamos a hacer la perspectiva cónica de un cilindro más un cono, en su parte superior, por el método directo, sin tener en cuenta las fugas. Entonces, si por ejemplo partimos de la planta de la figura, vamos a ir haciéndolo en planta y en un perfil. Tenemos, por ejemplo, aquí la planta de la figura, tenemos la posición del plano del cuadro y vamos a poner la posición del punto de vista, por ejemplo, aquí, V. Entonces, dibujamos la traza, vamos a ponerla aquí, que es la línea de tierra, y proyectamos sobre una ortogonal un perfil. Entonces, proyectamos el punto de vista, V, y proyectamos también la circunferencia que tenía este tamaño. Entonces, al proyectar aquí la circunferencia, traigo esta medida, la giro en esta circunferencia, ponemos aquí la base, que viene desde aquí hasta aquí. Y ahora, como vemos, hemos proyectado aquí el cilindro, lo pasamos mediante un giro, pasamos también el plano del cuadro, colocamos aquí, mediante un ortogonal, el plano del cuadro, y hacemos un giro para colocar la posición del punto de vista, marcando también aquí en el perfil el punto de vista. Podemos encuadrar esta figura directamente, si queremos, en un prisma, entonces dibujamos, por ejemplo, el cuadrilátero, dibujamos esta línea, dibujamos esta, y ahora hacemos el prisma, y ahora hacemos el prisma, vamos a hacer que el cilindro tenga esta altura, esta altura de aquí. Rápidamente fugaríamos al horizonte que quedaría aquí por el otro sistema, pero aquí podemos prescindir del horizonte. Directamente, directamente, también dibujamos en el perfil aquí la figura, entonces tenemos aquí el alzado, en ese lado, y aquí el perfil. Tenemos entonces aquí el cilindro. Bueno, si, por ejemplo, dibujamos aquí estas tres líneas, de repente, estas dos líneas cortan en estos dos puntos, por los que trazamos horizontales. Esta es la línea de tierra, este es el plano del cuadro, en perfil, este es el punto de vista V, y este es V visto en planta. O sea que, vean, lo que tenemos aquí es el plano del cuadro, detrás del plano del cuadro hay aquí un cilindro, aquí tenemos la posición de V, y entonces proyectamos aquí en planta la figura. De manera que, al proyectar también aquí la posición de V, vamos a ir obteniendo puntos en la intersección. Si queremos del prisma, primero del prisma, o si queremos del cilindro. Este puede ser del prisma, si tenemos aquí el prisma, vamos a hacer el prisma mejor, entonces alineando este punto, nos acercamos. Este punto con el del prisma, pues tenemos que la perspectiva de las dos líneas verticales del prisma quedan aquí. Entonces levantamos, vertical, levantamos, vertical, y entonces la intersección de estos dos puntos, ya tenemos que la parte superior del prisma es este punto, este, y la parte inferior corresponde a este punto, y a este, ¿no? Y a este. Vale, coincide ahí con, bueno, no coincide con la del cilindro, que el cilindro venía por aquí, y por aquí. Bueno, tenemos ya este prisma. Ahora si hacemos las líneas de atrás, alineando con V, corta aquí, hacemos una horizontal, y al alinear con las líneas de atrás del prisma, tenemos este punto y este. Alineamos con V, y tenemos este punto de corte, y tenemos este punto de corte. Entonces levantamos verticales, una y otra, y ya tenemos aquí, en el punto trasero, estos dos puntos. Lógicamente la fuga, para comprobar si está bien, aunque no es necesario hacerlo, la fuga viene a la altura del horizonte, que queda por aquí, y necesariamente, como estas líneas son ortogonales, irán a este punto de fuga, que queda realmente sobre lo ortogonal al cuadro, que es esta línea, ¿no? Eso quiere decir que estos tres puntos estarán alineados, y estos tres también, y los de la base también, uno y otro. Con lo cual, ya tenemos que el cuadrilátero corta aquí. Para comprobar si esta arista está bien, pues también alineamos este punto con este, y tenemos este punto, y pasará por la horizontal. Ahí la tenemos, ¿no? Ya tenemos entonces el cuadrilátero trasero que inscribe ahí a esa figura, y el cuadrilátero delantero que inscribe a esta. Y si alineamos también esto con esto, pues también con el alzado también estarán alineados, ¿no? O sea, todos estos puntos. Aquí el alzado estará alineado con ese prisma. Bueno, tenemos el prisma, y una vez que tenemos el prisma ya podemos dibujar la elipse que está encima. Vamos a dibujar por último, aquí centrado, un cono. Entonces el cono tiene aquí el vértice centrado, pasa por el centro, sabemos que queda sobre la línea que pasa por mitad del prisma, o sea, una vertical por aquí, y la perspectiva de ese punto es esta. Entonces hacemos una horizontal, y tenemos que es este punto. Bueno, también podríamos alinear con v aquí abajo, vemos que es este punto, la intersección de esta línea con esta ya nos daría el punto, no haría falta hacer esto. Bueno, entonces hacemos la elipse sobre este cuadrilátero, sobre este, y ya tenemos la figura completada en esa perspectiva, ¿no? Entonces tenemos esta línea, la alineamos con v, tenemos esto, y arriba exactamente igual. Vamos a coger una regla más pequeña, tenemos diagonal superior, y diagonal inferior. Bueno, entonces hacemos aquí la línea que pasa por este vértice, la que pasa aquí horizontal, y ahora nos acercamos para hacer la elipse. De repente, esta circunferencia viene por aquí, y corta aquí. Eso quiere decir que podríamos trazar una horizontal, y este punto lanzarlo hacia esa fuga, nos acercamos, y hacíamos a partir de este punto que subimos a la traza, fugamos hacia la fuga, y corta la diagonal en este punto, corta la otra diagonal en este punto. Bueno, pues es un punto de la elipse. Vamos a ver que parece que está un poco desviada, viene un poco más hacia aquí, o sea que levantamos este punto, viene un poco más hacia aquí, más hacia este borde. Bueno, si hacemos aquí una horizontal, obtendremos su correspondiente de este lado, y lo mismo aquí. Con lo cual ya podemos trazar aquí con precisión la elipse. Podríamos coger los puntos que quisiéramos, ¿no? Vamos a intentar cuadrarla lo mejor que podamos. Entra tangente por este punto. Ahora entra tangente por este punto de atrás, sale tangente de ese punto, y también viene por aquí. Aquí, vaya, tangente hasta ese punto. Bueno, tenemos la elipse, nos acercamos, la elipse de la cara inferior. Y ahora la elipse de la cara superior, pues lo mismo, sale tangente de aquí. Sale tangente de este punto, entra tangente por ese punto. Entra tangente por ese, entra tangente ahora por aquí abajo. Tangente por este punto y por este. Y, si somos precisos, y hacemos una línea vertical, será tangente a las dos elipses. Y será una línea vertical, y lo mismo aquí, otra vertical, será tangente también a ambas elipses. Bueno, tenemos ya ahí el cono en perspectiva cónica, y desde este punto había que hacer también las tangentes a la elipse, a una y a la otra. Con lo cual tenemos ya la perspectiva al completo de esa figura, por el método directo, sin necesidad de, pudimos prescindir del horizonte, solo lo pusimos para comprobar, y por el método directo que prescinde de fugas y de horizontes. Bueno, vamos por último, ya para concluir, a hacer, por ejemplo, las sombras de la figura. Entonces, si tenemos que esta circunferencia se proyecta sobre el suelo, parece que es esta. Se proyecta sobre el suelo, vamos a ponerla aquí. Entonces, de repente, la sombra de la figura es esta, del cilindro. Entonces, tenemos que poner, según esta dirección, lo vamos a poner hacia aquí, mejor. Le damos la vuelta, para que no se solape con el dibujo, y ponemos, por ejemplo, aquí, esta dirección. Ponemos la altura real de la figura, esta, la proyectamos aquí, mediante líneas ortogonales. Cogemos esta altura, la colocamos aquí, tenemos ya el cilindro. Y ahora cogemos la altura del cono, la colocamos aquí, tenemos el cono. Bueno, pues si de repente la circunferencia, el centro de la circunferencia, se proyecta, según vemos aquí. Según este punto, pues este punto se proyectará según una paralela. Eso quiere decir que el eje del cono, perdón, no era este, era este. No, era este punto. Entonces, este punto se proyectará según una paralela hasta aquí. Entonces, tenemos, si el cilindro tiene, ahora nos lo imaginamos en 3D. Aquí el cilindro y el cono, proyectados ahí. Si esta circunferencia se proyecta a su sombra aquí, pues la sombra del vértice del cono será una paralela. O sea que bajamos por aquí una línea ortogonal a la línea de tierra del diédrico. Y desde este punto, uniendo con V, esta es una línea paralela a la línea de tierra. Desde este punto hacemos las tangentes. O sea, desde este punto de la sombra, hacemos una tangente, que será perpendicular a un punto, a un radio, y la otra tangente. O sea, su simétrica, ¿no? Bueno, pues esta es la sombra de la figura. La sombra de la figura que está sobre la planta, ¿no? Y la vamos a hacer también en perspectiva. Entonces, si queremos saber dónde cae este punto, pues vemos que cae aquí, ¿no? O sea, que caerá sobre esta línea vertical, ¿no? Y como esto sigue esta dirección, por V también seguimos esta dirección, esta dirección de sombra. Y vemos que esa dirección corta realmente al plano del cuadro aquí detrás. Eso quiere decir que sobre el horizonte, de que quedaba aquí a la altura del punto de vista, uniéndolo con este punto, tendremos la sombra del eje de la figura. Y como la circunferencia quedaba aquí, su centro, aquí tendremos el centro. Como es tangente a estas dos líneas, según esa dirección, pues hacemos las dos tangentes a la elipse. Una, una por aquí y la otra por detrás. Bueno, ahora podríamos utilizar fugas o seguir haciendo el mismo método. Coger aquí estos puntos y decir, bueno, por V, alineo con V, corta en este punto, levanto una vertical, cae aquí. Alineo con V, corta aquí, levanto una vertical, cae aquí. De esta manera voy obteniendo todos los puntos. También podría hacer, por ejemplo, aquí, esa dirección y tengo este punto. Aunque este punto ya no lo necesito. Ya lo que necesito es este punto. Este punto lo alineo con V, corta aquí, levanto una vertical. Y aquí lo tengo. Bueno, de repente el eje de esta circunferencia, si quiero, pues lo hago calculando estos puntos. O directamente para acabar rápido ya utilizo el otro método. Entonces tengo la fuga de esa línea aquí, corta aquí, proyecto al horizonte. Y alineo este punto con este. Bueno, eso quiere decir que la circunferencia viene por aquí, podría hacer una elipse ya. Este punto lo teníamos aquí, o sea, es esta elipse. Y desde el vértice, que era realmente este, la sombra iba a ser esta alineando, me daba aquí, cortaba aquí. Hacíamos las tangentes a la elipse. Una y otra. Con lo cual ya tengo la sombra de la figura, que aquí el punto de tangencia es este. Y por aquí levanto entonces una vertical. Bueno, tengo entonces la separación de luz y sombra. Y ahora, alineando este punto con este. Y alineando este punto con el punto de fuga. Pues tengo que la sombra de ese vértice es este punto, en el espacio. Entonces, desde este punto haciendo las tangentes, una tangente y otra por detrás. La de atrás no me hace falta. Bueno, esto, veo que realmente aquí la tangente corta, aquí hay que ser un poco, solo un poco precisos, corta en este punto. Como vemos, nada tiene que ver esta línea con esta tangente. Se corta aquí. Por tanto, la sombra del cono aquí va según esta línea, mientras que el cilindro va según esta línea. Bueno, figura completa. Entonces, ya para concluir, vamos a darle un poco de sombra para que se vea, se distinga un poco mejor aquí la sombra, la sombra. Tangente a la elipse. Y a partir de un punto ya, esta línea. Que se redondea todo por aquí. Que línea recta. Bueno, método directo, en principio sin utilizar fugas, aunque las sombras al final ya le dimos, hicimos alguna fuga para ir algo más rápido. Le damos sombras ya, aquí para que se perciba lo que calculamos. Esta es la sombra sobre el cono, que consideramos el plano que pasaba por el cono, y esta es la sombra sobre el cilindro. Y llega hasta aquí, a la circunferencia. Es una generatriz, y esta es otra generatriz del cilindro. Mientras que la sombra que arrojaba sobre el suelo era esta de aquí. Esto que teníamos aquí, este era el ángulo de la altitud del sol. Lo tenemos ahí ya en verdadera forma. Y esta línea iba hacia la fuga aquella, hasta el punto de tangencia. O sea, que salía de aquí, del punto de tangencia. Bueno, vamos por último ya, para que se distingue un poco mejor. Voy a marcar aquí las líneas ya, las finales a bolígrafo. Arco tangente de la elipse, que viene por aquí. Y viene por aquí. Tangente por detrás, discontinua, aquí a esta línea. Intersección del cilindro y cono. Curva elíptica por detrás. Y tangentes desde vértice de cono a cara superior del cilindro, el contorno. Bueno, esta línea y esta. Mientras que la sombra sale de aquí, tangente, hacia el punto de fuga, lo mismo aquella. Y ahora aquí, respecto a la elipse que tenemos por aquí, sale ya esta línea tangente. A la elipse. Y esta otra tangente a la elipse. Bueno, sombra de la figura. Y ya para concluir, por efecto de reflexión, le damos más oscuridad ahí al lado de la zona de luz. Y lo mismo aquí. Mientras que aquí podemos dar un poco el tono en medio. Y aquí igual. Aquí son generatrices. Esas líneas con ángulo de inclinación. Mientras que aquí no. Y aquí el contorno más oscuro. Mientras que aquí, de donde sale la sombra, también más oscuro. Bueno, pues esa sería la sombra. Bueno, pues esa sería la sombra. Y aquí la zona de sombra, bien marcada. De la misma manera, por aquí, igual. Y aquí, de donde nos pasamos, pues le damos con la goma. Por aquí. Por aquí. La que está en la base de ese cono. Y esta en la del cilindro. Y aquí la zona de sombra con más intensidad. Allí de donde sale la sombra. Lo mismo aquí. Vamos a marcar aquí bien la diferencia. De la separación entre luz y sombra, tanto en el cono como en el cilindro. Bueno, pues esa sería entonces la sombra de la figura, la sombra propia y arrojada, que calculamos a partir de su planta. Y la perspectiva de esta figura por el método directo. Directamente el cono aquí. Pues calculamos este punto sobre el plano de la circunferencia del cono, obteniendo aquí el vértice. Luego hicimos desde allá, desde la fuga, las tangentes a la base y también las tangentes a esta elipse. Obteniendo aquí estos dos puntos que nunca están alineados, ya que la sombra del cono está metida más hacia afuera. Y la del cilindro son puntos diametralmente opuestos respecto a la circunferencia de la base. Bueno, pues este es el ejercicio de perspectiva por el método directo.